Este fin de semana, no te reúnas. Fijate lo que está pasando en otras provincias. En Corrientes también tuvimos muchos contagios la última semana. La cosa está difícil. Por favor, cuídate. Protege a los que más querés. Decile no a las reuniones sociales y familiares. Es el momento de hacer un esfuerzo extra para no enfermar. ¡Gracias!